¿Cuál es la primera vez que ocurren hechos de esta naturaleza en esta entidad? Recordemos el asesinato de también un adolescente, Cluiver Roa, hecho que quedó impune, que no tuvo castigo para los culpables y que quedó grabado en videos cuando un funcionario de la policía del Estado Táchira pues era quien le disparaba. Y así pues varios casos donde justamente las personas comprometidas son funcionarios de la policía del Estado Táchira y las víctimas son menores a quienes se les dispara siempre en la cabeza y en el rostro. En el caso de Rufo Chacón, César Miguel, este caso nos tiene conmocionados a todos quienes vivimos en el Estado Táchira y yo sé que este sentimiento lo comparte toda Venezuela y gran parte del mundo que se ha enterado de esta situación. Este muchacho recibió 52 perdigones en el rostro, lo que quiere decir que le dispararon muy cerca y pues de estos 52 perdigones, 12 perforaron sus ojos, 8 el ojo derecho y 4 el ojo izquierdo. El médico decía que era imposible, cuando lo chequearon era imposible salvar la visión, era imposible salvar la visión y el daño era irreversible. Dos funcionarios hay detenidos, sin embargo todos sabemos, César Miguel, que estos funcionarios cumplen órdenes, que estos funcionarios tienen una cadena de mando. Y él decía que la policía estaba adiestrada para actuar en caso de manifestaciones de orden público y que la orden siempre era dialogar y no reprimir. En este caso, César Miguel, quiero explicarte que donde se desarrolló esa protesta, se realizan protestas prácticamente a diario, es la autopista San Cristóbal La Fría y los vecinos de esa localidad prácticamente diario toman la vía, trancan la vía, protestando por gas, protestando por agua, protestando por electricidad y por cualquier otro servicio que es deficiente en la zona. Allí la mamá de este muchacho rufo nos dijo que los policías nunca llegaron a mediar y que llegaron de manera violenta a remeter directamente contra los manifestantes. Esta persona o los vecinos que estaban allí protestando no eran muchos, eran unos 20, 30 vecinos y creo que el uso de la fuerza fue irracional y evidencia lo que está viviendo hoy Rufo. Quedó ciego, su mamá nos decía que lo primero que dijo Rufo al despertar era que quería morir, que él no quería vivir ciego, que él no quería vivir de esta manera. Su rostro está desfigurado y la afectación psicológica realmente que está viviendo esta familia pues es de verdad dramática. Es una situación muy, pero muy triste para el estado Táchira donde ocurren estos hechos a menudo, donde siempre tenemos que reseñar represión de esta naturaleza. y esta gente, la familia de Rufo pues está pidiendo colaboración, él está en el Hospital Central de San Cristóbal, está recibiendo todo tipo de atención y allí pues se va a recuperar, allí se va a recuperar si Dios quiere, pero ya un joven de 16 años de edad al que se le trunca el futuro porque no va a poder ver más nunca en la vida. Y un joven que en una semana se iba a graduar de bachiller. Decía su mamá que un muchacho que no salía de su casa, que arreglaba celulares, que arreglaba computadoras, muy inteligente y bueno, César Miguel ve lo que está viviendo este joven. Los funcionarios están detenidos allí en la sede de la Policía del Estado Táchira a órdenes del Ministerio Público. Son funcionarios con 23 y 26 años de servicio que sin duda alguna conocen las leyes y reglamentos y pues dudamos que hayan actuado a otros propios sin cumplir una orden. Este general Arteaga Yamile, ¿cómo tiene el tupé de decir que están investigando si la agresión, el daño causado a Rufo fue por perdigones después de la cuenta terrible que nos dice de todos los perdigones que tenía en el rostro? ¿A quién pretende engañar este general Arteaga? Bueno, mira, el general Arteaga no sabía el número de efectivos que actuaron en la protesta, no conocía el número preciso de efectivos que actuaron en la protesta, no precisó tampoco el número de armas que tenían. Dijo que no estaba aquí en San Cristóbal porque ese día estaba con un ministro en la zona de frontera, cayó en muchas contradicciones y bueno, los periodistas pues le caímos a preguntas porque veníamos del hospital, veníamos de conocer el drama de la señora Adriana Parada, veníamos de conocer un parte médico muy terrible que dio Corpo Salud y pues teníamos argumentos para preguntarle al general lo que había sucedido y pues él prácticamente se lavó las manos diciendo que el responsable de toda esa situación era el comandante de la Brigada de Acciones Especiales quien también está detenido junto al comisario, al supervisor que fue quien disparó directamente al rostro de Rufo. Es importante decir que Rufo no es solo quien sufrió heridas, hay otras personas que sufrieron heridas pero que por temor a represalias se las han curado en sus casas y la señora Adriana tiene otro hijo de 14 años de edad y este muchacho también fue golpeado con las escopetas y los rolos que cargaban los policías porque ellos llegaron según nos relató la misma señora Adriana a caerle de patadas y a golpes a todas las personas que estaban allí en la manifestación. También es importante decir, José Miguel, que los jóvenes que estaban allí estaban era acompañando a sus padres. En el caso de Rufo, Rufo ayudó a su mamá a llevar la bombona de gas porque en estas protestas se llevan los cilindros y son los que usan para trancar la vía.